A mí no me gustó, pero a mí no me gustó. No, 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 no. Pero a mí no me gustó. ¿Qué es la radio? Ese es el bus que él me va a dar y yo voy a hacer la radio y ya se me va a dar. Si me voy a ir a la luz, lo policía no me va a hacer nada, yo me voy a dar a vos y yo me voy a dar a vos. Por eso como policía voy a hacer la radio, yo me odio eso. Yo tengo que comentar más de 20 años como yo conmigo. Más de 20 años. Le anhelo a nosotros que estamos hablando de vos. Respecho. Niño de... ¿Qué? ¿Estás al derecho? A lo mejor le dirás, ¿estás al derecho? ¿Por qué no te has ido como adaptado? ¿Verdad? Ah, estás al derecho. ¿Verdad? Porque estás al derecho. Mira, es que te dejo con la pierna. Eso se me... No hay que hacer... ¡Ey con mi amiga! Todo lo hago, amiga. Todo lo hago. Ahí hemos vivido tanto tiempo, mucho, tanto... Que bebe, a favor, a aceptar el que es lo que tú quieres. Lo que yo quiero es ser un hijo. Para con él y para con él.